hola hola saludos como están bienvenidos nuevamente a mi canal de salud a carmen aquí me encuentro en la tienda de cbs en esta ocasión pues bueno vengo a realizar algunos especiales para este día pero bueno me encuentro con miren con esto que la máquina roja de cbs no está funcionando miren al revés está y traté de escanear un producto para ver si salía algún cupón a ver si podía imprimir el precio del producto que estaba escaneando pero resulta que no así es que bueno tendré que enviar todos mis cupones a la tarjeta y es por eso el motivo de que no le voy a estar presentando algunos cupones que me ha dado la caja roja pero bueno esto es lo que tenemos así es que vamos a ver qué es lo que encuentro por el día de ahora el primer especial que les quiero compartir es en estos productos de la hack del palmolive y del suavitel están por el precio de un dólar con 99 centavos yo tengo un cupón que me dio la caja roja que es de un dólar de descuento en la compra en dos productos así que como les comenté pues la caja roja no está funcionando todos mis cupones los tendré que enviar a mi tarjeta así que en dos productos es un total de tres dólares con 98 centavos después del cupón de la caja roja me toca pagar dos dólares con 98 centavos quedándome a un dólar y 49 centavos cada uno así que me lo voy a llevar porque estos son productos que uno utiliza bastante en casa quería hacer esta oferta de los lapiceros big que están a compra uno y recibes a dos dólares en extra buck así que no sé cuál llevarme porque en realidad cuestan 3 19 pero está uno aquí que cuesta 2 89 que vienen colores mezclados voy a tratar ese de 2 89 porque yo no quiero comprármelo y pagar 3 19 que me regresen dos dólares me queda a 1 19 no estoy dispuesta a pagar esto pero bueno yo quiero llevarme estos tal vez estos si funcionan para la promoción así que voy a tratar esto igual les dejo saber me va a quedar por tan sólo 89 centavos tenemos la oferta de los esmaltes paparazzi estos están comprados y recibes unisivi de 4 dólares y están por el precio de 2 por 5 dólares a mí me dio la caja roja un cupón de un dólar de descuento en la compra de 5 dólares en estos esmaltes así es que voy a estar pagando 4 dólares pero me van a regresar 4 dólares y me va a quedar totalmente gratis y me encuentro en el área de el papel a servilletas y papel de toilet y como pueden ver pues yo ando buscando aquí el babo el famoso babo pero no encuentro por ningún lado así que bueno la caja roja me dio dos cupones buenísimos me dio uno esta semana y me dio otro la semana pasada que ese cupón se vence ahora y por eso el motivo de que yo ando viendo aquí a ver si encuentro pero no lo veo el babo por ningún lado se perdió el babo pero bueno el tengo dos cupones como les dije compra uno y uno gratis así es que yo me quería agarrar dos productos del babo y no pagar absolutamente nada pero lastimosamente en este CVS no hay nada así que posiblemente vaya a buscar a otro CVS y ahí les dejo saber si voy a otro CVS voy a hacer esta compra de las Gileck compras dos y recibes un ICB de 8 dólares estas están por el precio de 9 dólares con 99 centavos así es que en dos es un total de 19 dólares con 98 centavos tengo un cupón que me dio la caja roja la semana pasada que es de 5 dólares de descuento en la compra en 20 dólares en productos Gileck también tengo dos más que los envía mi tarjeta y uno es de 5 dólares de descuento en la compra en 2 Gileck y el otro es de 3 dólares para una Gileck o una Venus así es que después de todos estos cupones mi total a pagar será de 6 dólares con 98 centavos pero voy a estar recibiendo un ICB de 8 dólares quedándome esta compra con una ganancia de 1 dólar y 2 centavos qué feliz de la vida me encuentro miren encontré babo estoy en otro CVS así que bueno me voy a llevar dos paquetes de babo completamente gratis porque la caja roja me dio dos cupones uno me lo dio esta semana y el otro me lo dio la semana pasada y el cupón es compra uno y uno gratis así es que vámonos babo para la casa te vas conmigo babo vámonos este desodorante de Raywar está al 25% de descuento con el precio de 2 dólares con 9 centavos aquí en la tienda en la que yo me encuentro en estos momentos hay 4 así es que para esta compra tenemos cupones que salieron en el SmartSource 27 y el cupón se ve así así es que después de usar este cupón el total a pagar será de 1 dólar con 9 centavos si a usted le interesa comprar estos desodorantes vaya a su CVS cercano y chequee si están al 25% con el precio de 2 dólares con 9 centavos así es que después de el cupón queda a tan solo 1 dólar y 9 centavos también tenemos estos otros que son de Secrets que están por 75% de descuento a 1.74 cada uno y son así yo no sé si habrá cupón para esto pero bueno a 1.74 si les interesa pueden checarlos también en su CVS bueno esta es toda la compra que yo vine a hacer en el segundo CVS así es que muy feliz y contenta porque me llevo mis dos paquetes de babo y me llevo las chile con una ganancia de 1 dólar y como les dije pues el papel babo nos queda totalmente gratis así es que bueno vamos a pagar a ver qué pasa eso es todo lo que les tengo cuídense bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!